5 alimentos más consumidos en América o en el mundo. Número 5. El pan. Es un alimento que forma parte de la dieta tradicional. El cereal más utilizado para la elaboración es la harina de trigo, aunque también está la cebada, la levadura y también es utilizado en la eucaristía cristiana. Número 4. La carne de vaca. Es el mamífero más común. Llega a pesar unos 800 kilogramos al año. Existen diferentes razas que la hacen más costosa de los demás. Es utilizada su carne para nuestra alimentación. Tiene bastantes tipos de carne o se deriva de ellas. También es utilizado para la marroquinería. Número 3. El cerdo. También es un mamífero. Es usado en la alimentación humana, pero en ciertas partes la mala preparación y las bacterias que por sí ya trae a ese animal causarían la muerte. Algunas enfermedades son la glosepea y gripe porcina. Unos productos elaborados por el cerdo son la asadadura, el chorizo, el jamón, la mortadela, etc. Número 2. Los huevos más consumidos son la de gallina, que se presenta protegido por una cáscara y son ricos en proteína, principalmente la albumina, que es la clara o parte blanca de huevo. Un huevo pesa entre 60 y 70 gramos, lo normal. Número 1. La leche. Es una secreción nutritiva de color blanco, producida por las células secretorias de las glándulas mamarias de los mamíferos. En la industria, hacen derivados como la mantequilla, el queso y el yogur. La leche está compuesta principalmente por agua, iones, minerales, calcio, materia, grasa y proteínas.